Para que la migración sea una decisión realmente libre, es necesario garantizar a todos y a todas una participación equitativa en el bien común, el respeto de sus derechos fundamentales y el acceso al desarrollo humano integral. Solo así, cada persona sin excluir a nadie podrá vivir con dignidad y realizarse individualmente y como familia. Ahora, los agricultores realizan animales, como los árboles, como los árboles. Ahora, lo que los agricultores hacen ahora, no tienen estos materiales. Los agricultores acaban de hacer el carbón en el enero de la semana. Y el dinero que los agricultores obtienen de carbón no tiene la cantidad de dinero necesaria para agarrar los árboles. Y lo que los agricultores hacen ahora, es que los agricultores empiezan a usar ese dinero en la bebida. Como resultado, los agricultores no pierden la dirección. Los agricultores pueden vivir con dignidad y vivir con dignidad. Ahora, esperamos que un agricultor en el área de Kumbi, que pueda dejar el país y va a ir más allá. La respuesta es totalmente no. ¿Por qué Kaita Skagwe ha cambiado el problema? Kaita Skagwe ha llevado a la bancaria de la bancaria. La bancaria de la bancaria de la bancaria de la bancaria es donde los alumnos de Kaita Skagwe han llegado juntos después de aprender de la financiación financiera. La educación financiera, la financiación financiera, la financiación financiera. La gente tiene información en manos. La gente ahora sabe qué son las necesidades y las necesidades. La gente se puede diferenciar. Así que la gente ha llegado juntos ahora para hacer lo que se llama la bancaria de la bancaria. La gente ha llegado a la bancaria de la bancaria de la bancaria de la bancaria de la bancaria. La gente está llegando a la bancaria de la bancaria de la bancaria de la bancaria de la bancaria. Recomendamos a Kaita Skagwe ha continuo apoyando a la bancaria de la bancaria. Kaita Skagwe ha gestionado a muchas personas. Muchas personas que han estado llevando a la bancaria. Incluso personas que están cuando están en grupo para la nariziendo. Son crew que le estoyена orgullo de la presencia. Son el padre o padre. Son el padre o padre o padre o padre. Son los más열idos y los más jóvenes. ¿Qué tendríamos que hacer para que todos y todas tengan acceso al desarrollo humano integral?